Vamos a partir con una pequeña encuesta, ¿qué saben de pisco? Pocas respuestas para la pregunta que el mejor barman de Francia 2015 puso a sus colegas en este auditorio. La mayoría de estos barman de hoteles y restaurantes de lujo conoce poco sobre el pisco. Por eso la oficina de promoción de Pumán París nos invitó a un taller para aprender sobre la bebida nacional y transmitirles tres recetas de cóctel con el espirituoso peruano. Es un aguardiente de vino, pero no es envejecido en barriles de roble. Cuando uno lo asocia con el pisco sour, al limón verde o al azúcar, son perfumes que gustan y funcionan bien. Este vaso tiene la forma del quiero, que era un vaso ceremonial en la época de los incas. Rosario cree que el éxito de la gastronomía peruana en el mundo debe impulsar la expansión de esta bebida que nació hace más de 400 años. El país exporta apenas algunos millones de dólares, en parte porque es aún una industria artesanal con más de 500 pequeñas marcas familiares. El principal mercado en el pisco del mundo son los Estados Unidos. Tenemos bastante presencia de restaurantes peruanos, tenemos la diáspora peruana, distribuidores peruanos allá. Así mismo tenemos en Europa, España como principal consumidor, Francia se ubica en el segundo puesto en Europa. Sin embargo, el dinamismo que muestra Francia como demandante de nuestra espirituosa es realmente importante. En otras iniciativas, Promperú hermanó a la ciudad de Pisco con la de Coñac en Francia y organiza cada año la Paris Pisco Week para elegir al mejor pisco sour y cóctel original hecho con el centenario destilado.